Hola, soy Daniela Cerda, soy la profesora de Ciencias Naturales y en esta oportunidad vamos a hacer una retroalimentación de la guía número 1 que fue enviada a casa para trabajar durante esta pandemia. El objetivo de aprendizaje era investigar experimentalmente y explicar algunas características de la luz, por ejemplo, que viaja en línea recta, se refleja y puede ser separada en colores. ¿Qué fuentes de luz existen en el planeta? La luz es una fuente de energía. Si ustedes miran alrededor pueden encontrar muchos cuerpos y objetos que emiten luz y otros que han sido creados por el ser humano. Existen dos fuentes principales de luz. Las fuentes naturales, que son todas aquellas que se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, el sol, los rayos o las luciérnagas. Y también están las fuentes artificiales que son fabricadas por el ser humano, como por ejemplo, las ampolletas y la luz que emite el teléfono. La actividad número 1 tenía por objetivo lograr identificar luces de fuente artificial y fuente natural. En el caso de la primera imagen aparece ahí una lámpara. Entonces, debían escribir si la lámpara corresponde a un objeto de fuente de luz natural o artificial. La lámpara es una fuente de luz artificial. Por lo tanto, debemos escribir una A. El televisor o, más bien, la luz que emite la pantalla es una fuente artificial. Por lo tanto, escribimos una A. El celo es una luz artificial, basada por el ser humano. La libelula también es una fuente de luz, pero es considerada naturalmente natural. Por lo tanto, vamos a escribir una A. El fuego puede ser considerado natural en el caso de que se probó fallo, y también puede ser considerado artificial en el caso de que se ha formado en la cocina o por contacto de alguna electricidad que ha sido fabricada por el hombre. Los rayos son fuente de luz natural. Y los rayos son fuente de luz natural. Continuamos con la retroalimentación de esta guía y vamos a ver algunas propiedades de la luz. La principal propiedad de la luz es que es capaz de propagarse a través de ciertos matices. Entonces, sabemos que la luz se propaga con rapidez y en varias direcciones. Puede viajar en línea recta, como se observa en la imagen de la pelota de tenis. Los rayos de luz que salen de la linterna viajan en línea recta y son bloqueados por la pelota, provocando una sombra en la pared. Los rayos de materiales se comportan de distintas formas frente al paso de la luz, pudiéndose distinguir tres tipos de materiales, según si la luz puede o no puede pasar a través de ellos. Por ejemplo, si observamos este gen, podemos diferenciar tres tipos de materiales. Los materiales translúcidos, como en este caso las cortinas, ya que permiten que la luz traspase parte, solo una cierta parte al otro lado. Entonces, la luz no puede pasar completamente a través de este material. No así en el material transparente, como por ejemplo la ventana, donde la luz puede atravesar completamente este tipo de material. Y el material opaco, donde la luz no puede atravesar este tipo de material, por lo tanto lo que hay dentro de esta acá o debajo de ella, no se puede ver. No puede ser iluminado. Como actividades, les pedí a los mecánicos que observaran imágenes y escribieran si el material con el que está elaborando estos objetos es opaco, transparente o translúcido. Y les recuerdo nuevamente, opaco es cuando la luz no puede pasar a través del material, transparente es cuando la luz puede pasar completamente a través del material, y translúcido es cuando la luz pasa cierta parte solamente. Un poquito de luz pasa a través de ese material, no completamente. Entonces, el celular es un material opaco, porque la luz no pasa a través de él. La copa, en este caso, la parte de arriba es un material transparente, porque es vidrio. La ventana, transparente. La silla es un material opaco. El pan es un material opaco. Esta pantalla que se ve acá es un material translúcido, porque pasa cierta parte de la luz y podemos ver algunos objetos que están ahí atrás. La lupa es un material transparente y el aceite es translúcido, porque pasa cierta parte y la luz se deforma. Ahora, también, sobre el mismo objetivo de reconocer esos tipos de materiales, tenemos que hay objetos transparentes que van a ser los que permiten el paso de la luz completamente y dejan ver a través de ellos. Por lo tanto, vamos a poder unir aca objetos transparentes que son los que dejan pasar cierta cantidad de luz a través de ellos. Y tenemos los objetos que son los que no permiten el trato de luz. ¿Ya? Para continuar, vamos a limitar la tíma donde se debería identificar si la fuente de luz que aparece ahí emite o refleja luz. ¿Ya? Emite quiere decir que la luz sale de esa fuente y reflejar quiere decir que la luz recibe esa luz. ¿Ya? El sol es una fuente que emite luz porque la luz es capaz de salir de ese objeto para emitirla para otro lugar. Y la luna recibe luz porque la luna no tiene luz propia. En este caso, el gatito es quien recibe la luz y la linterna quien emite la luz. Y para finalizar, en la actividad número 4, debían dibujar dos objetos que según la clasificación anterior si era transparente, translúcido o opaco. ¿Ya? Y acá podemos ver esta pantalla que aparece aquí donde el transparente permite ver el objeto en su totalidad, el translúcido no completamente y el opaco no permite que podamos ver el objeto hacia el otro lado porque no deja pasar la luz completamente. Entonces, la actividad número 4 está enfocada para que los niños pudieran encontrar objetos opacos y dejar aquí según su percepción transparentes y translúcidos. Recuerden lavarse las manos, mantener un ritmo de estudio en casa hasta que podamos volver al colegio. Yo les voy a estar mandando estas retroalimentaciones durante las semanas que siguen y cualquier duda pueden recurrir a su profesora jefe quien me comunicará respectivamente. Un gran abrazo y que estén súper bien.